bueno voy a hacer la que creo es la última prueba del año mañana voy a seguir haciendo pavadas obviamente voy a probar de nuevo el circo s de 30 esta vez con una celestial nitton 15 xr que tengo colocadas en la pared no están en un excelente lugar pero se va a poder apreciar su sonido con la compu directo con tigal salida auriculares vamos a encontrar un poquito de la imparso un poco de la imparso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.